Si pongo un gadget de león en esta posición, crearé un espacio de un pixel de torreta, y acá me pregunto, ¿funcionará? Y pegándome mucho a la pared, no, no se puede. Y como esta, haré 17 pruebas de un pixel a lo largo de este video, como poner una torreta de puma acá, teniendo un solo pixel, ¿me voy a poder curar? Y... no. Pero poniéndolo así con un poco más de rango sí llega a curarme. Pero, ¿qué pasa con el gadget de Bea? Pues si lo pongo acá dejando un pixel de gadget, me puede ralentizar, viene ahí. Esta la verdad es que no me lo esperaba. Por cierto, todos estos objetos al ponerse en esta posición dejaron un espacio mínimo, y de cual forma pasa con los cactos y barriles al ponerlos juntos, así que toca hacer pruebas. Por ejemplo, a través de las vallas le voy a poder pegar y... ¡Sí! ¡Lol! ¿Funciona? Que loco, lo puedo ralentizar incluso... Sí, que locura. Pero este muro de acá no te da un espacio entre medio, así que a través de ellos le voy a poder pegar. No, no me lo puedo creer. A través del muro, a través del muro y punto. ¿Podré romper una calavera? No, dale. Entonces también le voy a poder pegar a fam, supongo. Sí, que loco. Encima le puedo ralentizar, me parece increíble. Y ahora, a través de los cactos estos voy a poder... Y... sí, puedo. ¿Y podría a través de los cactos y barriles? A ver, le pego acá entre los cactus y... A ver, la puedo ver perfectamente, eso sí. Pero el ataque no pasa. A ver, voy a tratar de que le pegue bien a ese punto transparente. Sí, creo que le pegó. No, boludo, no, 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 no le traspasa. Pero a través de los barriles, que ellos también tienen ahí un pequeño espacio. Y creo que es exactamente lo mismo. Bueno, una pena, pero al menos funciona a través de todos estos muros. Ahora, en Hotson, si pones muros por acá, podés llegar a crear un espacio muy pequeño de aproximadamente... Más de un píxel. Pero es bastante pequeño. Y creo que si pongo estos cositos acá, puede llegar a ser incluso más chico. Voy a buscar el más grande de todos. Capaz que es... O este de acá. Que más o menos, creo que sí podría llegar a entrar. Voy a crear uno de este lado y uno de este. Acomodándolo de esta manera, tendría dos zonas de un píxel. Así que yo me pregunto, ¿podés cargar la zona de Hotson metiéndome ahí? Para esto voy a utilizar el Crow, el personaje que tiene la hitbox más pequeña de todo el juego. Vengo para acá, me pongo lo más a la esquina posible. Subo bastante, pero no llega. Incluso si se fijan, el loguito de la Star Powered entra, pero no, no carga. Pero yo me pregunto, a través de las vallas o cuerdas, ¿voy a poder? Y no, tampoco. Aunque esto sí que fue bastante deprimente. Hace poco más de un minuto, confirmamos que cualquier francotirador puede pegar a través de muros puestos en esta posición. Pero si lo probamos con el balón de Braubal, esto es imposible. Aunque si te tiré el balón y vos estás del otro lado, sí podés agarrarlo. Y volviendo a las torretas, según mis cálculos, si pongo la torreta de Grom en esta casilla de acá, voy a poder llegar a ver el arbusto de allá. O al menos voy a dejar un píxel en esa casilla. Así que me pregunto si funciona. Tuki... A ver, perfectamente podemos ver de que hay un píxel, pero no, no lo revela. Y con Bus en esta posición exacta estaría dejando un píxel de mi área en este lado de acá. Por lo que si me acerco con el primo... Voy a poder cargar... Ok, esto no me lo esperaba. Al fin o no que funciona, boludo. Y encima por re poquito. Si le pegamos esta valla provocaríamos un píxel de stun. Así que vamos a ver qué pasa. Lo stunean a God. Acá también tendría un píxel dentro del arbusto. Si tiro el gadget... Ok, o el área de Bus está mal hecha, o... Simplemente es increíble, me encanta. Y no olvidemos mencionar que... Si ponemos unos muros y ponemos un trampolín de Gale, al usar el gadget de Jackie podemos crear un píxel de trampolín. Y... no funciona. Pero si le das este píxel del botón de suscribirte, podrás elegir si es suscribirte o no. Y de igual manera pasa con los videos en pantalla. Así que te espero en otro video. Gracias por ver.